¡Suscríbete al canal! Agradecidos totalmente de todos quienes aportaron sus camisetas, guantes, de la hinchada de O'Higgins, espectacular. De verdad jamás no imaginamos que íbamos a tener un apoyo tan grande. Una jornada de solidaridad muy bonita y sobre todo creo que Alonso se llevó todo el cariño hoy y en su corazón y todo lo que le hemos entregado hoy día que sin duda va a ser factor importante para su recuperación.